La causa de muerte de la también abogada y presentadora del noticiario de entretenimiento extra fue confirmada el miércoles por la oficina del médico forense de Nueva York, tres días después de que su cuerpo fue hallado sin vida. Si usted o alguien que conoce está teniendo pensamientos suicidas por favor busque ayuda en la línea de prevención del suicidio 1-888-628-9454. La causa de la muerte de la ex Miss USA Chesley Echrist fue confirmada el miércoles, tres días después de que su cuerpo fue hallado sin vida en Nueva York. El forense de la ciudad de Nueva York confirmó que la autopsia indicó que la corresponsal del noticiario de entretenimiento extra murió por suicidio. Los restos de la joven de 30 años fueron hallados el domingo en Manhattan. La policía había dicho que estaba investigando el asunto como posible suicidio porque el cadáver fue hallado al pie del edificio donde vivía. Su madre, April Simpkins, dijo a TMZ que Chesley sufría de depresión, pero lo escondía ante la gente. Si bien es difícil de creer, es cierto. Chesley llevaba una vida pública y una vida privada. En su vida privada, ella enfrentaba una depresión altamente funcional que escondió ante todos, incluyéndome a mí, su confidente más cercano, hasta muy poco antes de su muerte, manifestó. Chesley, para el mundo, tú eras una manta de rayos de sol arropada en sonrisas. Nosotros hablábamos, hacíamos facetime o nos enviábamos textos todo el día, todos los días. Tú eras más que una hija, tú fuiste mi mejor amiga. Hablar contigo era una de las mejores partes de mi día. Tu sonrisa y risa eran contagiosas, prosiguió. «Te quiero, nena, con todo mi corazón. Te extraño desesperadamente. Sé que un día vamos a estar juntas de nuevo. Hasta entonces, descansa en paz», puntualizó. La muerte de la presentadora y abogada en luto al mundo del entretenimiento. «Chesley amiga mía, estoy devastada», dijo la Miss Universo 2019 Sosibin y Tunzi. No pude cerrar los ojos, quedándome entre no creer las noticias, y tratar de encontrarle sentido a lo que está pasando. Sosibini, Nyayman y Franklin, Miss América, y Kalei Garris, Miss Teen USA, y Chesley formaron el primer grupo de bellezas de minoría étnica que rompió barreras al ganar los cuatro certámenes de belleza más importantes en el mismo año. Las organizaciones Miss Universo y Miss USA están devastadas tras saber que ha muerto la Miss USA 2019 Chesley y Chris, dijeron las instituciones en un comunicado conjunto. «Ella fue una de las personas más brillantes, cálidas y amables que hemos tenido el privilegio de conocer, y alumbró todos los cuartos a los que entró. Toda nuestra comunidad llora su pérdida, y estamos orando y recordando a su familia en este momento difícil», agregaron. Chesley y Chris comenzó a trabajar con Extra en el otoño de 2019, y después ganó dos premios en mí por su labor, de acuerdo con Variety. Horas antes de que la hallaran muerta, ella publicó un mensaje inquietante en Instagram. «Que encuentren descanso y paz en este día», dijo la celebridad, terminando su mensaje con un corazón rojo. Nacida en Jackson, Michigan, Chesley y Chris se graduó de negocios en la Universidad de Carolina del Sur, y luego obtuvo una maestría en Administración de Negocios, y un título en Derecho de la Universidad Wake Forest. 2017 comenzó a trabajar en el bufete legal Pointersproul, en Carolina del Norte, y se enfocó en casos civiles. Tras ganar Miss USA, se tomó un sabático y luego dejó la firma, de acuerdo con The New York Times. A Chesley la sobreviven sus padres y cinco hermanos. En vez de flores, la familia pidió a la gente que dan a Dress for Success, organización que la celebridad respetaba mucho. La madre de Chesley y Chris también publicó un número gratuito para personas con pensamientos suicidas, y pidió a las personas que estén considerando quitarse la vida que hablen con un ser querido o busquen ayuda. La madre de Chesley y Chris también publicó un número gratuito para personas con